Te queda precioso, tal como lo eres, bello, hot, 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 se resaltan esos ojos tan chulos, te ves super guapote, te amo, besos, hasta con canas eres un papi chulo, te queda bien. En la vida hay que experimentar cosas nuevas, fueron algunos de los mensajes que recibió el presentador de parte de sus fans. Edit Post